Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al PES 2018. Estamos en la versión completa, chavales, pero antes de nada deciros que esta es la versión americana y todo gracias a Robyron. Así que, bueno, estáis viendo lo que es el menú principal del juego. Bueno, de hecho, deciros que voy a dejar los comentarios que son maravillosos e incluso me he puesto a escuchar los comentarios en japonés y son la hostia. Así que, ¿qué voy a jugar? Pues lo primero que voy a jugar va a ser el partido de selección al azar. Este modo de juego que vuelve después del PES 6 un maravilloso juego y es lo primero que voy a hacer, ¿vale? O sea, voy a dejar Liga Master, Vigoma Legend y todo lo demás porque quiero jugar este modo de juego porque es muy nostalgico. Así que vamos a ir a saco. Ahora me pondré los cascos para escuchar los comentaristas. De hecho, se aplicará una actualización en vivo el jueves, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tío macho, tengo los cascos bastante jodidos. Ok, bueno, echamos un vistazo porque de hecho no he probado nada. O sea, quería probarlo con vosotros, este modo de juego. Elijo un equipo base al que aplica lo siguiente. Bueno, pues entonces vamos a elegir el Madrid. Ya tengo un option file, os lo dejaré en la descripción de este mismo vídeo. A ver, entonces, mi Madrid. ¡Qué guapo es mi Madrid! Es que estáis viendo, chavales, que sí, en cuestión de 5 minutos le he puesto todo. O sea, todas las licencias. No entiendo por qué la gente se queja luego de, ay, no, que no tienes licencias. Cuidado, tío. En 5 minutos lo tienes todo. Mira, mira, la Premier. Ahí estáis viendo todo. La Liga, la Liga 2. Bueno, y esto es el principio. Esto es el principio, chavales. Así que venga, vamos al lío. Voy a coger mi Madrid y voy a jugar, pues, en Madrid va a ser muy típico, ¿no? Pues un Madrid-Juve estaría bien, ¿no? En plan simular la final de Champions. Bueno, la última final de Champions. Así que venga, vamos a darle. Yo creo que sí que está la equipación de la Juve. Es lo único que no he mirado. Vale, puedes establecer hasta 4 categorías por las que quieras. Que sean seleccionados los jugadores. Club, Liga, Nacionalidad y Región. También puedes dejar que el juego elija por ti totalmente al azar. Si no seleccionas ninguna categoría. Bueno, esto es similar a lo que era el PS6, que ya hice un vídeo referente a todo esto. Entonces, vamos a ver. Echamos un vistazo. Selección por equipos, por ligas, por nacionalidad, Europa. Bueno, podemos poner... A ver qué elige. O por equipos. Claro, es que por equipos un poco más puedes elegir, claro, el Madrid-Barça, yo que sé, el PSG y te puede salir un equipazo. Pero yo quiero jugar con equipos guapos. Así que venga, va, el Madrid, el PSG. O por ligas, no, venga, va, por equipos. Para que sea un poco más guapo este vídeo. Entonces, vamos a ir a... A ver dónde está el PSG. Ahí está el PSG. Ahí está el PSG. Langer Men. Podemos coger el Barça. Sí, ¿no? Vamos a coger el Barça. Y también podríamos coger a un equipo... A ver, vamos a coger equipos europeos y jugaremos contra equipos sudamericanos. Venga, va. Entonces, aquí podemos coger el Manchester United. Ahí está. Vale, ahí está el Manchester United. Venga, va, que es mi segundo equipo. Ok. Bueno, chavales, pues nada, lo dejamos así, tal y como está. Vale, lo he hecho para que... ¿Esto qué es? Ronda de intercambios. Nada, dejamos salir como está. Ok. ¿Y qué pasa aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi equipo! Vale, vale, ahí está. ¡Ay, que no lo he visto entero! ¡Uh! ¡Hostia puta, tío! ¡Cómo mola esto! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Esta entrada mola muchísimo, chaval! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ese viene! Bueno, pues este, mi equipo, no está nada mal, eh. Joder, Neymar, Bale, Neymar. ¡Me ha tocado a Neymar, tío! En este random selection match. Vale, eh... Bale, Ibra, Toni Kroos, Nava, Benzema, Nimaria, Pepe, Drax, y le tenemos por ahí a Casemiro, Umtiti, Pastore, bueno, Mascherano también. Bueno, no está mal, eh. Tenemos un equipo... Ah, tenemos ahí a Rooney, mirá lo, el jugador de rugby. Y ahí tenemos los jugadores de... Bueno, de las demás ligas de Boca, Riva y demás. Venga, ahora vamos a darle a aceptar. Bueno, pues ahí tenemos. Se seleccionaron los jugadores de todos los equipos. Ahora comienza la ronda 1 de intercambio. Selecciona a un jugador pretendido de tu rival y confirma con OK. Vale, entonces... A ver, pues voy a coger a... Yo qué sé, yo qué sé. El primero. El primero da igual. Vale, pretendido. Es un poco raro esto. Vale, selecciona a un jugador que no quieras intercambiar y confirma con OK. Se convertirá en un jugador protegido y no se podrá intercambiar. Vale. Entonces, el jugador que no se puede intercambiar será Neymar, ¿no? Que es el más top. Vale, selecciona a un jugador pretendible y confirma con OK. Si logras impedir que tu jugador protegido sea intercambiado, este será el jugador intercambiado en su lugar. Vale, pues entonces pondremos a... A Bale, ¿no? Que está full. Bueno, Ibra también, ¿eh? Ojo al dato, pero bueno, me gusta Bale. Vale. ¿Qué más? Jugadores confirmados. Se procederán al resultado de intercambio. En Real Madrid local eligió a Driuzzi como su jugador pretendido. La Juve, visitante, eligió a Neymar como su jugador pretendido. Vale, sí. Perfecto. Terminó el intercambio. Se procederá al partido. Hostia, hasta la cagada, ¿eh? Bueno, pues nada, dejamos tal y como está. Vamos al partido. Echemos un vistazo a las opciones. Regular, profesional, amateur. Leyenda. Bueno, si jugamos... Ah, mira, el nuevo nivel. Imbatible estará disponible en todos los modos de juego tras ganar cinco partidos en el nivel de dificultad de leyenda. Pues nada, vamos a jugar leyenda, nueve minutos, como siempre. Y... Vamos a jugar con el balón del pez. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hostia, este me gusta. Venga, vamos a jugar con este. Este me gusta más. Vale, ya está bien todo. Si lo he puesto bien leyenda, perfecto. Y vamos a darle, ¿no? Bueno, chavales, pues empezamos este primer partido en el Randeon Selection Match. Es como se llama. Bueno, como se llamaba y como lo han puesto aquí traducido, ¿no? Vale, pero bueno, no pasa nada. Ya lo he pillado. Los saludamos del corazón de la capital española, en el maravilloso Wanda Metropolitano, donde explotan los corazones colchonegros. Comentaristas. El primer estadio del Atlético Madrid desde 2017. Rodolfo de Paoli, ¿eh? Muy bueno, tío, muy bueno. Bueno, seguramente que veréis otro vídeo con los comentaristas en japonés. Que mola mucho, tío. Es que me encanta, tío. Es puro Winning Eleven. Bueno, venga, va. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, chavales. Venga, va. Vamos a empezar. La cámara la dejo tal y como está. Sí, la dejo tal y como está. Venga, vamos. Arrancaste Prolsen Soccer 2018. Me gusta. Joder, cómo mola esto. Bueno, estamos jugando ahí el Randeon Selection Match. Y ahí creo que me ha jodido un poco, entre comillas, la equipación de la Juve. Que no la ha cambiado, tío. Pues igual, más o menos entiende. Pared, ojo, eh. Vamos consiguiendo puntos. Bueno, no voy a hablar mucho para que escuchéis los comentarios, ¿vale? Vamos, Sibra. Ojo, chutamos. Extraordinario. Vale, vale, vale. Buen chute ahí de Ibra. Ahí está el arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Hombre, pues la verdad, chavales, es que es mejor que la demo. Vale, o sea, no es que sea mucho mejor, pero sí que se nota más pulido a comparación de la demo. Es una maravilla, macho. Increíble. Ojo. ¿Qué ha pasado? Está la Juve. A ver, pondré las gafas. Oh, ojo. Oh, qué golazo que ha metido, chaval. Mira, pues la gafa ahí, la gafa. Y las gafas. Una maravilla en la definición. Un verdadero golazo. Hombre, ¿qué queréis que os diga, chavales, eh? Pero en nivel leyenda, la comparación de la demo es superior. En la demo era súper fácil, eh. Llegaba a esa puerta como nada, pero sí, sí, ahora ha mejorado bastante. Final de primer tiempo. Hostia, los comentaristas, ya estáis viendo, estoy comentando mucho. Son muy buenos, es que son muy chulos, tío. O sea, ¿qué queréis que os diga? La gafas como son. Los de España, el Maldini y el Juan Carlos, creo que es. Son, o sea, es que no me gusta. O sea, o no sé si está mal la programación o algo, pero son más sosos. Ah, último minuto. Vamos. Ay, qué lástima. He perdido el partido. Mira que tenemos un equipazo, eh. Uh, sí que hay mejoras en el nivel leyenda, eh. Hay muchas mejoras, mucho más difícil en la demo. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1 a 0. Es increíble la cantidad de chances que desperdiciaron. Estuvieron muy imprecisos de cara al gol. ¿Ya? Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. Vale, ya está. Ahora sí que han acabado. Quiero dejarlo, que luego me decís, surfe, cállate la boca, cállate la boca. Bueno, pues eso, que el nivel leyenda es más difícil que la demo. O sea, muchísimo más, eh. La demo yo, ya lo comenté en un Twitter y creo que en un vídeo, lo gané casi todo. En serio, eh. Lo que jugué, unos cuantos partidos, unos cuantos. Lo gané casi todo. Perdí muy poquitos, uno o dos. En serio. Pero, hostia, lo he visto muy diferentes. En la demo es que te dejaban pasar. Y aquí, hombre, pues la verdad que, hostia, vaya caño ahí, eh. Ojo, eh. Eh, me ha costado mucho, me ha costado bastante. Y mola, mola, mola. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Hay que hacerse con el juego y a ver si puedo jugar cinco, bueno, puedo ganar cinco partidos en leyenda y encontrarme con ese modo dios. Ese modo imbatible que pinta, pues, bastante interesante. Pero, pero bueno, mola. Ahí está Bale, eh. El maldito Bale que me ha jodido al principio. Bueno, chavales, pues nada, pues hasta aquí este primer vídeo del PS 2018 en la versión americana. Está muy, muy, pero que muy chulo los comentaristas. Jugaré otro con los comentaristas en japonés, que están muy chulos también, están muy guapos. Y bueno, chavales, pues nada, dejadme los comentarios que os parece. El juego es una pasada, es mucho más fluido que la demo. O sea, más fluido me refiero que no tiene esas cosillas a lo mejor que decías la demo. Mucha gente decía, ostras, pero hay cosas que tienen que matizar, algunos empanamientos, entre comillas, y algunas cosillas. Pues no he visto nada raro. Lo han mejorado, está más mejorado que la demo. Está muy chulo. Es un juego totalmente recomendable. Es la versión de Play 4, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que se ve de coña. Y el juego, chapó. O sea, mola mucho. Es mucho más difícil. Hay que darle caña. Hay que darle mucha caña. Hay que jugar más al toque y pensar. Pensar a hacer jugadas. Surfer piensa. Así que bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme los comentarios que os parece. Veréis más vídeos de este Pro Evolution Soccer de la versión americana, por supuesto. Y nada, a partir de ahora, a full, con el PS 2018. Eso sí, sin dejar de lado los antiguos PS, por supuesto. Así que ahora sí me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.